Hoy nos place muchísimo compartir este escenario de Duo Actualidad con una persona que siempre se ha preocupado por el crecimiento de su pueblo de Moca, de su provincia y de su país. No importa la posición donde esté, si esté activamente fungiendo en un cargo público, político o no, siempre ha estado pues con las mejores intenciones y poniendo todo de su parte para que podamos crecer. Y tiene una muy buena visión de lo que es la municipalidad y sobrados conocimientos en la materia. Como hoy es nuestro alcalde de este municipio de Moca, hay muchas cosas importantes que conversar con él. Recibimos en Duo Actualidad a nuestro alcalde Miguel Cuaruculla Cabral. Bienvenido. Gracias. Cuaro, bienvenido. Bienvenido. Gracias José Elías y gracias a la antigua. Y Bardellín allá en el Control Master. Bienvenido nuestro alcalde, Guaruculla Cabral, un hombre pueblo. Y gira nuestra primera pregunta. Guaruculla, ¿han tenido algún tipo de encuentro puntual con la gente de Dominicana Limpia, de la Liga Municipal Dominicana, con miras a buscar solución a lo del vertedero municipal e incluso para que se ayuden a otros distritos municipales de acá de la provincia? ¿Cómo no? Justamente hemos, en los últimos dos meses, mantenido una comunicación muy fluida con PROPET, que es el órgano desde el punto de vista de la pirámide jerárquica. PROPET. Sí, PROPET, sobre los proyectos especiales de la presidencia y con el ministro, don... Neney Cabrera. Neney Cabrera. Neney Cabrera. Que a la vez es el alcalde de La Vega, nuestro igual amigo también, ingeniero Kelvin Cruz. Con ellos hemos conversado de manera muy puntual sobre la nueva metodología. Hemos tenido que producir un reenfoque del proyecto original. Me voy a explicar. En esa misma tesitura, alcalde, para que lo englobe en ese mismo tema, ¿en qué paró el asunto de la construcción de... Que se habló en un principio del campamento, de la estación, sí, de transferencia. Sí, a eso es que me voy a referir. Bien, bien, bien. En virtud de la demora que se produjo en el inicio de los trabajos, que lo habíamos enfocado para tratar de contextualizarlo territorialmente en las colinas del Monte de las Aguas. Como se produjo desavenencias, nuestro temperamento no es confrontar, sino que tuvimos que modificar y reubicar los terrenos. En ese interín se produjo el cambio de gobierno y con el cambio de gobierno se produjo el cambio de modelo de la gestión de los residuos sólidos. ¿En qué consistió el cambio de modelo? El modelo anterior que nosotros habíamos recibido y que habíamos defendido era el de una instalación o emplazamiento de estación de transferencia de residuos sólidos. Eso no va. Ya no va. Ya no va. Es importante. Sí, y que sepamos también que no va en el lugar donde compramos los terrenos, que era la contrapartida del ayuntamiento municipal, por cuatro millones de pesos, lo pagamos, era nuestra responsabilidad, cumplimos como ayuntamiento. Sí. Y el gobierno tenía que asumir la planta en la estación de transferencia. Ahora bien, ese dinero que el ayuntamiento de Moca tiene reservado para esa estación de transferencia, ahora se va a convertir en la solución para un modelo combinado de alianza público-privada. Porque hace unos tres, cuatro meses se ha aprobado y promulgado la ley de alianza público-privada. En ese contexto y con ese nuevo enfoque nos planteó el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, donde funciona Limpio Mi País, ahora se llama así Dominicana Limpia. Limpio Mi País, correcto. Y el presidente de la Federación de Municipios juega un rol ahí, no en su condición de presidente de FEDOMU, sino en su condición de alcalde, y se planteó cambiar el modelo de una estación de transferencia que era localizada en Moca, a un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos. ¿Cuál es la diferencia? El centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos, para que tengamos una idea, es muy similar a lo que funciona en Santiago. Una planta recicladora. Es una planta, es un centro de reciclado y de tratamiento de los residuos sólidos. Pero eso conlleva que se produzca una alianza entre los municipios y los distritos periféricos o circunvecinos de las dos provincias, de la provincia de La Vega y de la provincia española. Una alianza con el sector privado, que va a capitalizar esta inversión. Que no vamos a sacrificar lo que originalmente habíamos invertido. Me explico. Los terrenos se suponen que van a ser adquiridos por el sector privado y el ayuntamiento de Moca, ni el de La Vega, vamos a tener que invertir en ello. Pero también vamos a tener que localizar un terreno intermedio entre Moca y La Vega. Estamos evaluando unos terrenos que originalmente habían sido ubicados en la gestión de Remberto Cruz, que quedan en Llenas y Llenas, también colindante con Cutupú. Sí, que es La Vega. La Vega, correcto. La semana pasada estuvo aquí la Comisión de la Liga Municipal Dominicana y Propet, haciendo un levantamiento de esas áreas, del viejo vertedero que está funcionando y de los terrenos que originalmente habíamos adquirido. Ese levantamiento se hizo. La YICA también, que es la Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Japón, estuvo conjuntamente acompañando otra misión especial y coincidieron ese día sobre los mismos fines. Para que ustedes vean la importancia que reviste la solución. Le he querido enumerar los actores, porque eso da una lectura. La lectura de cuán importante es la solución para el Cibao Central. Los sectores envueltos que tenemos acá, la mancomunidad, no tan solo con los municipios, sino también el sector privado que viene a enriquecer y de seguro que va a funcionar con mayor libertad. Pero es importante, alcalde, puntualizar en ese mismo tema. Usted habla de que sería tipo una planta de tratamiento, una recicladura como ha funcionado en Santiago. Eso conlleva también un asunto de educación, porque cuando se habla de reciclar, estamos hablando de las 3R. Volveríamos al mismo esquema que lo comenzó la gestión de Renberto Cruz y que lo hemos visto que no se ha mantenido en las gestiones posteriores. Digo, es un asunto más de educación. ¿Está preparado el municipio de Moca para ese tipo de plantas? Sí, claro. Es que la solución es integral. Se llama así, gestión integral de residuos sólidos urbanos. Y la integración de ese componente que tú dices es de vital importancia, porque no habría una coherencia en la solución final si no comenzamos en origen a la clasificación y a la determinación de cada uno de los componentes de la basura, o sea, los residuos sólidos. Le vemos esmerados en ordenar la ciudad y hemos visto muchos esfuerzos en el mercado público, principalmente ahí en la Tunti Cáceres. ¿Cómo va ese proceso? Esta mañana estábamos evaluándolo en una reunión de supervisión y evaluación y observamos los avances que hemos ido obteniendo, pero evidentemente las situaciones que se han ido dando de oposición al cambio, a la novedad, es natural. Es algo natural. Ahí tenemos uno. ¿Esa oposición va a permitir que esto permanezca entre nosotros por años? No, no, no. Al contrario. Porque hay algunos alcaldes que han cogido miedo y se tiran para atrás y dicen, no, con esta gente no se puede, me voy a echar gente en contra. No, yo te voy a decirte, Anilda, que la posición nuestra es finiquitar el proceso y lo vamos a hacer sin atropellar a nadie. Porque yo tengo, y siempre mira que me sotorrío, precisamente porque lo entiendo. Yo tengo la técnica del ratón. ¿Ustedes saben cuál es el ratón? No, explíquela. El ratón sopla. No, y el ratón también ruye por debajo. Y tú no sabes cuándo te ha llevado el pedazo. Bueno, no sé. Así que el ratón ruye por debajo. A mí también. Pero a mí me consta de que el doctor concilia. Hay una situación que se está dando con un sector que son los camioneros que vienen de Constanza, que dicho sea de paso, con los años se han apoderado de las calles colindantes del mercado. Ellos dicen que se les está dando poco tiempo, de seis de la mañana a nueve de la mañana. Sí, pero debo edificar. Entonces, ¿qué se va a hacer con todos los camioneros? Son muchos, ¿eh? Sí, sí, son muchos. Pero debo edificar que en el segundo mes de la gestión, abril, mayo, junio, más o menos, del año pasado, tuvimos una reunión dentro del interés de que ellos se plantearan en un consenso el horario de retiro de los suplidores del área del mercado. Y ellos plantearon las nueve de la mañana, como en otros mercados, pero además por el razonamiento siguiente. Si ellos son los suplidores, o sea, los mayoristas que vienen de Constanza y Jarabacoa. Y Jarabacoa. Y resulta que ellos le siguen haciendo competencia. Es una competencia de señal. Así es. A partir de las nueve de la mañana. Ellos se mantienen vendiendo también. Correcto. A menor precio. Porque pueden dar mejor precio. Es decir, que le venden en la mañana a los detallistas, pero ellos continúan vendiéndole al consumidor final. No, ellos no se mueven de ahí. Se quedan vendiendo. Entonces, el que pierde es el que compró temprano, porque ¿quién le va a comprar más caro? Está en el mismo lugar. Es un asunto, entonces, de justicia. Exactamente. Y tú no puedes ponerle una competencia a quienes te están comprando para vender o revender. Así es. Y ellos deben comprender eso. De manera que nosotros le hemos analizado la situación. Ellos no han quedado con argumentos para redarguirlo. Y evidentemente se desarman. Y nosotros le hemos dicho, mira, el interés de nosotros, Guarucuya, no tiene ahí ni siquiera un metro para vender nada. Y el interés no es mío. El interés de la ciudadanía me lo reclama a mí, que soy el representante. Pero yo a la vez tengo que garantizar que haya orden, haya higiene en esa área tan importante de la ciudad. De modo que hay una obligación, sí o sí, de nosotros solucionarlo. Ahora, ustedes tienen la oportunidad por la buena. Y ellos dicen que sienten también la necesidad de que nos pongamos de acuerdo. Digo yo, igual nosotros. Y ellos están poquito a poco entendiendo el proceso. De manera que yo le hago un llamado a ellos y se lo reitero. La intención es resolver el problema en aras hasta de ellos mismos. Porque en un mercado ordenado e higiénico, la gente va más a comprar con más confianza y habrá una mayor demanda de sus productos. Alcalde, siempre le hemos visto que usted ha tenido posiciones firmes y claras. Y no importa a quién pueda afectar, si usted está con firmeza en eso, usted lo mantiene. Igual que tú. Hay un tema, hay un tema, hay un tema, alcalde, que le ha preocupado a Moca históricamente y que ningún alcalde ha querido enfrentar con firmeza. Porque cuando estamos a mitad del camino, pues el asunto del populismo que mantiene a los políticos se extrañan y vuelven a recular. El tema del ordenamiento del territorio y el desastre que tenemos en la INVER, ¿qué va a pasar con eso, alcalde? Bien, yo te remito a lo que he dicho hace dos minutos. Léeme entre líneas. Si fracaso ahora en el mercado, fracasaré en lo otro. Y quiere decir que estoy garantizando no fracasar en el mercado para garantizar lo otro. Hay que leer entre líneas. Por ejemplo, yo veo al alcalde con un equipo muy activo. Ejemplo, se entrega el dinero del presupuesto participativo, hicimos una reunión, nos ponemos de acuerdo, iniciamos, inauguramos un puente. Ya en horas está elaborado un SPO, un corto para las redes sociales, para los programas de radio, televisión. Vemos que está muy dinámico, muy activo en la comunicación el síndico. Doctor, usted ya entiende que puede cambiar de posición dos veces alcalde y estaría aspirando a otra posición en el futuro. La gente comenta que usted podría estar aspirando a senador. Ahí va a decir ahora, estamos de tiempo. No, léeme entre líneas. No, 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 no. Yo lo leo entre líneas, doctor. Pero Yanisla no está muy lejos de analizar. Y debe ser así, ¿eh? Debe ser así. Yo estoy concentrado, enfocado, sí, en ser exitoso en lo que me queda de gestión. Muchas veces dice, mire, qué sé yo, qué, para... Digo, no, es que yo, eso no está en mis códigos ahora. Ahora. Ahora no, en absoluto. Pero sí, una función... Espérate, espérate. Bueno, si me coge lo tarde, que decida. Yo lo que quiero es ahora ser exitoso. Hasta el mismo presidente ya dejó la posibilidad abierta de reelegirse. Alcalde. Pero todavía no estoy... Un momentito, no ha respondido. ¿Que usted va o no va? No, no, es que el político tiene una lógica. Primero, de quedar bien, de que las cosas salgan bien. Si no salen bien, no se puede aspirar a ninguna oposición. Míralo ahí. No, 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 es que usted va a quedar bien. Pero que no termine. Que no se puede aspirar. Leyó entre líneas. Leyó entre líneas. Correcto. Usted va a quedar bien, usted va. Que no se puede aspirar a asumir ninguna otra responsabilidad. Porque la primera es asumir la primera fase que le encomienda al pueblo bien. Usted le gusta que lo lean entre líneas, alcalde. Pero a veces es difícil leerlo entre líneas. Porque es tan difícil que muchas personas que a usted lo han vinculado desde el principio, ya que entramos al tema político, porque el antiguo lo puso como de chispotón. No, va a un refilón, entre líneas. Sí, porque a usted le gusta entre líneas, ¿verdad? O sea, entre líneas, nosotros quisiéramos saber cuál es finalmente su posición. Porque muchos dicen que usted está muy cerca del PRM. Muchos dicen que usted está muy cerca o estuvo, porque hasta ahora no hemos visto visto de eso. Estuvo muy cerca de la fuerza del pueblo. Pero finalmente usted es el alcalde del PLD. Eso está debatido, papá. No, no, no. Usted no es el alcalde. Pero que eso está debatido. Usted no es el alcalde. Es al alcalde que queremos escuchar. ¿Qué es el alcalde? ¿Qué es el alcalde? Yo soy el alcalde. Entonces, doctor, nos gustaría saber cuál es su posición en este momento, en este ambiente político que no se sabe cómo andan las aguas. Aterriza, aterriza. Bien, primero, José Lías, yo soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana del Comité Central. Anoten. Correcto. Y me estoy desempeñando como alcalde que salió electo en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Segunda bola. Bien. Y ahora me estoy concentrando a tiempo completo a la gestión de alcalde. Ese es el strike. Sí, pero después de esa concentración. No, es que estoy solamente, no me queda tiempo. Pero lo veo muy cerca del presidente, muy, muy, muy cerca de las autoridades actuales. Debe ser así. Y el presidente incluso colaborándole mucho. Usted también con él. Debe ser así, ¿no? Debe ser así, por el bien de Mosca. Debe ser así. ¿Son buenos los funcionarios de este gobierno en general? Bueno, por lo menos el presidente está animado de muy buena fe. Ojalá que quienes le acompañen no le fallen. Me gustaría saber cómo... Por el bien del país, no solamente de Mosca, del país. ¿Cómo anda el Ayuntamiento Municipal de Mosca en el ámbito financiero? Muchas deudas. ¿Cómo va ese proceso? Bien. No, estamos saliendo de las deudas. Nosotros encontramos deudas por encima de los 25 millones de pesos. ¿Cómo? Ya prácticamente en junio del año que viene, finiquitamos con todas las deudas pagas. El Ayuntamiento estará en azul completo, tranquilo. Y con un presupuesto para el próximo año que más o menos va a rondar los 264 millones de pesos. Para que tengan una idea. Ya estamos en la formulación del mismo. Y no hay ningún, digamos, apresto que nos conlleve ningún tipo de presión. Estamos programando todo. Nos está saliendo muy bien. La programación trimestral la estamos llevando como nos mandan las guías de acción propia de la municipalidad. Y creo que vamos a cumplir 100% lo presupuestado. Brevemente, Guarucuya, cuando veníamos hacia acá al estudio de Duomedio y siempre que frecuentamos esa zona, nos damos cuenta de lo feo que se ve los gaviones que accesan al río. Es decir, ahí vemos hasta cerdos combinados con ratas detrás de la basura que la gente que vive a orilla de los gaviones lanza sin ningún tipo de miramiento. ¿Qué se podría hacer para buscar una solución a esto? Que no se vea, no porque se vea feo, sino porque Caramba realmente es muy contaminante. Claro, hay una contaminación agresiva. Muy fuerte, muy fuerte. Del río Moca como uno de los dos afluentes más importantes de Moca. El primero es el río Licei y después el río Moca. Y como tal, pues evidentemente hay una responsabilidad coordinada y combinada. Miren, el asunto de la formación y la educación de la gente es vital. No puede haber una ciudad limpia ni un medio ambiente garantizado si no hay responsabilidad social y responsabilidad ciudadana. Y en consecuencia yo creo que debemos trabajar ese componente, la responsabilidad. Esa es una zona vulnerable y es una zona que nosotros la trabajamos y atacamos prácticamente hasta dos veces al día, diario, diario sin mancar, para poder dar el servicio de retiro y recogida de basura. Pero sin embargo, hay una parte que la tiran hacia atrás y no la sacan como debe ser hacia el frente de la casa para que lo retiren los camiones. Entonces, yo quiero llamar a esa reflexión. El ayuntamiento no tiene capacidad operativa para ir al río y limpiar eso de manera permanente. No lo tiene ni esta administración ni las próximas que vengan porque es un asunto de conciencia y de responsabilidad ciudadana. Me gustaría estos dos puntitos. El tema de los empleados y los seguros médicos y la queja que existe porque no tienen acceso a él, derecho a él en este momento. Me gustaría saber cómo va ese proceso y también si han pensado en la posibilidad de aumentar el sueldo a los obreros, a los recolectores de basura que está muy mínimo actualmente. Esos dos puntitos, por favor. Sí, sí, sí. Los dos puntos me preocupan y me ocupan a la vez. Me preocupan por el sentimiento, la parte humana que es dejar a empleados de la categoría más baja del ayuntamiento sin seguro médico. Es un problema que no nos concierne solo al ayuntamiento de Moca, sino a todos los ayuntamientos del país y esperamos que la presidencia de la República, en su buen deseo de resolver problemas de esa naturaleza, pues pueda darle una pronta solución. Pensamos, y ojalá que sea así, que entre octubre y noviembre pueda solucionarse el problema. Me explico, porque los salarios mínimos del sector público no necesariamente son los salarios mínimos del sector municipal. Así es. Porque la capacidad financiera del gobierno central y la de los gobiernos locales es diferente. Hay un monto de 5.117 pesos, que es el salario. Miren, es poco para poder satisfacer las necesidades vitales, pero es así, es la realidad. Y el salario mínimo para la municipalidad en todo el país, incluidos los ayuntamientos más grandes, es 5.117. Es el mínimo. Correcto. Y es el sector, como dice Yanilda, más vulnerable que lo gana. Es el que limpia, el que el obrero, el de aseo, el jornalero. Y nosotros aspiramos a hacerle un aumento de por lo menos entre un 15 y un 20 por ciento para el año que viene. Qué bueno. Pero, ojo, nuestros recursos, que son limitados siempre, no nos permiten a otros sectores. Entonces, vamos a enfocarnos a los obreros y jornaleros. Que son los que tienen el suelo más deprimido. Los más deprimidos. Alcalde, ya finalmente, porque el tiempo en televisión es corto. Nos gustaría saber su posición. Usted ha dicho que sigue siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana de su comité central. Es que él no era de otra parte. Y vuelve, y vuelve. No, no, lo ha reiterado. Pero mi pregunta viene, el PLD se encuentra en un proceso de reestructuración. Sabemos que todavía falta por elegir el presidente municipal, presidente provincial. Dos puntos. ¿Usted le gustaría participar en una de esas dos candidaturas? ¿Le motiva? Y segundo, ¿qué usted piensa? O más bien, ¿cuál es el candidato que usted ve más idóneo para que represente la boleta del Partido Morado con miras a las elecciones del 2024? Mira, yo aspiro a que quienes asuman las direcciones provincial y municipal sean personas que cuenten con el tiempo y con la capacidad de trabajo necesaria para poder hacer, digamos, la carpintería política y partidaria necesaria. Eso no puede ser el alcalde de ninguno de los municipios de la provincia, porque no tienen tiempo. Y segundo, con relación a la posición del partido como institución, debe jugar un rol de oposición, pero proactiva y constructiva. La oposición debe ser siempre así, porque lo que queremos todos es el bienestar del país. Y si hay una oposición sobre la base del fake news, por ejemplo, sería degradante y faltaría la ética política. Yo me inscribo en ser transparente cuando me tengo que plantear una reunión con el sector oficial. Lo hago en aras de los mejores intereses del país y en este caso de Moca. Pero lo hago porque como político me debo a una población que tiene y busca los intereses del bienestar común. Margarita, Abel, Domínguez, Brito, Gonzalo Castillo. ¿Cuál es el candidato que usted vislumbra con posibilidades para representar la boleta? Es que cada uno está haciendo su trabajo y todavía no estamos en el tiempo para evaluar esos niveles de popularidad. Se fue por la izquierda. Yo no quiero que el alcalde se vaya, pero teníamos mucho que no conversábamos, pero espérese. Es que debemos invitarlo de nuevo porque en un solo segmento no basta. Yo tengo más preguntas. Sí, yo también, pero antes de pedirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que tantos regidores se ponen bravos con las actividades y eso. Dicen que no le guardan la silla, que no le dan puesto alante, que no le dan participación protagónica. Que lleguen temprano. Que lleguen temprano. Que lleguen temprano. Y usted tuvo que comprar 14 pico también. Ustedes tienen una serie de informaciones que no me lleguen a mí tan detalladas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Eso es verdad, 14 pico. Es verdad, se va a entrar. El alcalde tuvo que autorizar esa vaina. Cuando ha sucedido algo de esa naturaleza por parte de protocolo que no ha sido ni consultado conmigo, ellos saben que para mí cada órgano de gobierno del ayuntamiento juega su rol. El órgano normativo tiene un espacio igual que el del alcalde y el protocolo lo sabe. Cuando se equivoca, yo le hago saber que se equivoca. Pero los 14 pico, el alcalde, ¿por qué fue que tuvo que hacer esa orden? Le compraron 14 pico. Usted lo sabe que fue el 14 que tuvo que comprar. No, pero a lo mejor esos picos eran para seguir. Yo no me acuerdo que se haya firmado 14 picos. Señale, gracias. Gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Esperemos que la visita se repita pronto. Estuvo muy bueno. Estuvo con nosotros el alcalde municipal de Moca, miembro del Comité Central del PLD, Guarocuya Cabral. Gracias a ustedes por seguir en sintonía con El Estelar. Continuamos. Seguimos con más en Duo Actualidad.